Volveré a correr por las calles de mi infancia, a oír las campanas de la vieja iglesia, a ver los campos de olivos y mieses, de naranjos y arrozales, y a los toros pastando por cortillos blancos. Volveré para subir allá arriba a la montaña y ser acariciado por la brisa de los mares, brisa valiente de una tierra marinera, cruzador de gaitas y rabeles, de chistos y dunzaitas, de tamboriles, de guitarras, de castañuelas, timbles y palmas. Volveré, volveré, volveré para dialogar con el sol de mi existencia, para cerrar los ojos bajo el cielo de mi padre y dormir con mis sueños de quedarme. Volveré para quedarme. Volveré, volveré para quedarme. Volveré para quedarme. Gracias por ver el video